También recuerda traer tu sanitario viejo a la gran cambiatón de ferreterías perriobras del 14 al 31 de marzo. Recibimos tu sanitario viejo por la compra de uno nuevo. Y no olvides que un sanitario viejo gasta 14 litros de agua más por cada descarga. Una campaña de ferreterías perriobras y ferreterías González. La alternativa al construir. Tú también recuerdas traer tu sanitario a la gran cambiatón de sanitarios de la ferretería perriobras. Sí, del 14 al 31 de marzo puedes traer tu sanitario viejo como parte de un sanitario nuevo. Hola, tú también puedes cambiar tu sanitario a la gran cambiatón de sanitarios. Trae el sanitario, acá te lo recibimos como parte de pago de un sanitario nuevo. Es que un sanitario viejo, un sanitario viejo gasta más agua que uno nuevo. Por eso trae tu sanitario del 14 al 30 de marzo. Una campaña de ferreterías perriobras y ferreterías González. Porque es la alternativa al futuro. ¿Ya? Tú también recuerdas traer tu sanitario viejo a la gran cambiatón de ferreterías perriobras. Del 13 al 25 de marzo. Te esperamos. Nosotros también los estamos preparando para la gran cambiatón de ferreterías perriobras. Del 14 al 31 de marzo. Y trae tu sanitario viejo que te sirve como parte del sanitario nuevo. Ay, no olvides que un sanitario viejo gasta 14 litros de agua más que un sanitario nuevo. Ay, esta es una campaña de ferreterías perriobras y ferreterías González. La alternativa al construir. Nosotros también nos estamos preparando para la gran cambiatón de ferreterías perriobras. Sí, del 14 al 31 de marzo. Trae a su sanitario viejo que te lo recibimos como parte de pago de un sanitario nuevo. Recuerde que un sanitario viejo gasta 14 litros más de agua que uno nuevo. Sí, eh, eh, sí, ferreterías perriobras. Nosotros también nos estamos preparando para la gran cambiatón de ferreterías perriobras. Sí, del 14 al 30 de marzo. No olvides traer su sanitario viejo. Se lo recibimos como parte de pago de un sanitario nuevo. Esto es una campaña de ferreterías perriobras y ferreterías González. La alternativa al construir. No lo olvides. Y Amanda, ay, no, no, pero no se ponga así, Amanda. Espérense, no, no, no me amenace con que se va a ir a vivir con su mamá. No, 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 yo no cambio, sí, pero es que no hay plata ahora, Amanda, por Dios. No tenemos plata para cambiarlo, no alcanza, Amanda, ¿qué hacemos? No, no, dejemos ahí, de eso, de eso, vaya, calme eso. Y entrupimos esta hermosa canción para anunciarles un importante comercial que estaremos dando para arreglar su sanitario. Y tú también recuerdas traer su sanitario a la gran cambiatón de ferreterías perriobras del 14 al 31 de marzo. Recibimos su sanitario viejo en parte para uno nuevo. No olvides que un sanitario viejo con 14 litros de agua más por descargue. Una campaña de ferreterías perriobras y ferreterías González. La alternativa al construir. Claro, sí, mi amor, no Yo le voy a decir al jefe que me dé el ascenso No, 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 mi amor Pero cómo así, ya vas a ver Que vamos a cambiar todo El balcón, la cocina Y hasta el baño Claro, sí, la próxima semana Ya, mi amor, bueno, listo No te escucho, no te escucho Las mujeres siempre andan pensando en lo mismo Que cambiar la cocina Que cambiar el baño Ay no, que la cortina está horrible La cortina está horrible Pero si la compramos a tres, tres meses En cambio los hombres Los hombres no necesitamos nada de eso Los hombres necesitamos una cerveza Un partido de fútbol Y que la mujer no nos mande a hacerlo en la sala Por eso, ve a la ferretería Ferriobras Del 17 al 14 de marzo Y... Que no te pase lo que me pasó a mí ¡Aló, mi amor! Mira, me haces el favor Y me cambias ese sanitario ya ¡Me lo cambias ya, hombre, carajo! Te estoy diciendo en una semana Que ya no descarga Y yo estoy que... ¡Ay, carajo! Que me va a tocar ¿Quién dónde era vecina, pues? Porque a un mejor es capaz De quitar un pinche tornillo Mira, me llevo a hacer en los calzones ¿Ves qué? ¡Me haces el favor y cambias de ver rato sanitario que me tenés! ¡Ahorre! ¡Ay! Mira, voy con de la vecina Espero que cuando vuelva a ver Ya esté lista, ¿viste? ¡Uy! ¡Hue madre! Le tengo una sorpresita, vea El recibo de los servicios ¿Sí ve cómo llegó de cara el agua? ¿Sí ve? Por andar con ese inodoro Eso viejo y sucio y acabado Eso basta mucha agua Y yo le he dicho a usted que lo cambie Y usted hace... Vea, vaya, vaya a la ferretería González Y a la ferretería Ferreobras A que le cambie en ese baño Porque vea Si estos servicios siguen llegando así de caros Yo, vea Yo me volte la casa Y usted paga todos los servicios ¿Oye? Es que le dije Mi nombre es Andrés Fierros Y yo soy Alejandro Mármol Y juntos somos Los Casas Sanitarios Valle del Caos 2012 La ciudad de Tuluá se ha despatida Por los sanitarios ¡Ve! Que tu sanitario está horrible Que tu sanitario huele mal Que se me quebró la taza Ay, que le sobra un tornillo No te preocupes Llama a los casas sanitarios Y pronto estaremos en tu casa 00 Letrina ¿Ve? ¿Ve?